Bienvenidos a un nuevo resumen de noticias de San José Videocable. El pasado miércoles 4 de octubre se llevó a cabo un taller sobre fotografía en el Instituto Superior del Profesorado Nº 62 de nuestra localidad. El mismo estuvo a cargo del reconocido fotógrafo arequitense Gustavo Fritegoto. Dialogamos con él y también con la directora del Instituto Superior, la señora Viviane Simeone. Ella aprovechó esta oportunidad para invitarnos también a una jornada educativa que se realizará el próximo miércoles 11, en donde va a haber interesantes conferencistas especialistas en los temas, los libros y autores prohibidos de la historia, otra con las nuevas tecnologías de la información en la educación y una tercera con la actividad docente en América Latina y su estado actual. Bueno, hola. Estamos acá en el Instituto 62 de San José de la Esquina, justamente con Gustavo Fritegoto, que nos está dando porque todavía no terminó un taller hermoso sobre paisaje, fotografía. Así que bueno, quisiera darlo a conocer y que él nos explique un poquitito el trabajo de campo y la propuesta del día de hoy. Bueno, lo que hicimos al principio fue trabajar un poco con la historia de la fotografía regional, o sea que yo también soy de acá de Arequito y mostramos los 117 años de fotografía y qué pasó en ese diálogo con la mirada y el paisaje. Después estuvimos mostrando fotografías de alumnos trabajando en el paisaje, estuvimos mostrando la relación con lo inconmensurable, cuando mostramos los planetas y el sistema solar, y también lo más mensurable con la tipología de nubes. Después fuimos al campo, los chicos trabajaron fantásticos, hubo que traerlos. Y bueno, ahora estamos acá empezando a analizar las fotos y tratando de trabajar las fotos que se hicieron, digamos. Y bueno, también quería hacerle un presente. Esta es una muestra que se llama Pensamientos Fotográficos, que es parte del inicio del proyecto Intemperie, en el 2010, una muestra que se coordinó con el Centro de Expresiones Contemporáneas de Rosario y el Museo de Arequito, al que hay obra mía de la década del 2000 al 2010. Y bueno, esta es una muestra que se llama Paisaje enlazado, que es un cruce, un diálogo entre Gerardo Caballero y mi obra. Gerardo es un arquitecto muy importante argentino, que anda por todo el mundo dando conferencias y docentes en Estados Unidos y en España. Y bueno, este es un obsejo que es un CD de Julio Ascano. Julio Ascano es un músico argentino de La Plata, de Mar de Plata, digo, que vive en Suiza y que se mueve en el hemisferio norte y también viene para este lado. Él sacó un disco nuevo y bueno, por unos contactos a través de la música, yo le hice la foto, mejor dicho, busqué en el archivo y trabajamos con todo lo que tiene que ver con el paisaje nuestro, porque el disco hizo más distancia. Y bueno, hemos hecho un convenio con Intemperie y él nos ha donado una cierta cantidad de CD que nosotros obsequiamos donde estamos yendo. Así que le agradezco mucho esta posibilidad de venir acá y de poder trabajar y poder seguir expandiendo nuestro proyecto, digamos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, los invito ahora al próximo miércoles 11 de octubre en el Zoom de la ESO número 226 a una jornada educativa donde vamos a tener una serie de conferencias con temas centrales. La primera conferencia tiene que ver con los libros prohibidos en la historia, autores prohibidos, así que tenemos dos conferencistas que son profesores de la casa como es Rodolfo Lamboglia y Antonio Oliva. La segunda conferencia tiene que ver con las nuevas subjetividades y el uso de Internet, como leer y escribir, trabajando con las tecnologías y la charla va a estar a cargo también de profesores y de analistas de casa como Verónica Piscini y María Paula Sala. Y la conferencia final nos visita la directora de CLACSO justamente para hablar un poquito del trabajo docente en América Latina. Así que los invitamos a partir de las 16.30 el próximo miércoles a la ESO número 226. Agradecemos al Instituto Superior número 62 y bueno, quede hecha la invitación a toda la comunidad para las jornadas que se van a desarrollar el próximo miércoles 11. Y ahora pasamos a otra noticia. Nos vamos a algo muy pintoresco, un mural muy interesante que si usted pasa por la Avenida Belgrano puede ir, verlo, contemplar y disfrutar una obra de arte hecha por el reconocido muralista Rubén Pérez Barrios. La gente pasa y lo he visto, he escuchado que te felicita por los ojos de la persona que está en el mural. Exactamente. Y obviamente todo el trabajo en sí. Y es una de las cosas que los artistas disfrutamos más, ¿no? Porque en definitiva cuando se hace algo artístico uno siempre lo hace para el otro. Si bien causa satisfacción personal el logro, el perfeccionar una técnica, pero indudablemente que uno está sumamente interesado en lo que le pasa a la gente cuando ve la obra. En ese sentido, la verdad que aquí en San José de la Esquina todos los vecinos que pasan, paran el auto, saludan, nos felicitan, sacan fotos. Los chicos están aquí permanentemente con nosotros. Que se acercan a José Borumate. Así que en definitiva, bueno, estamos felices. No solamente estamos haciendo algo que amamos, sino que cuando vemos que causa esa sensación obviamente que uno está sumamente complacido. Bueno, la obra ya prácticamente está casi terminada. Esta es la avenida Belgrano, que dentro de todo es la avenida más corta de la localidad. Porque tiene cuatro cuadras. Ahí pasa por un lateral de lo que es el Racine. Bueno, este mural es el más grande y que la gente creo que va a recordar y lo va a tener constantemente. ¿Qué es lo que hay? Aparte de saber, nosotros sabemos ya, está el fuerte, un caucho, el río. ¿Qué más tenemos en el mural? Sí, la intención era hacer una conexión histórica. Cuando uno, ahí estuvimos charlando con muchos vecinos que cada uno hizo su aporte. Inclusive, sé que hay libros escritos con la historia de este lugar y uno trató de aportar eso, ¿no es cierto? Cada obra uno trata de dejar un libre vuelo a que la gente pueda hacer una interpretación propia. ¿Se entiende? Porque todo el mundo dice quién es, a quién representa, qué es esto, qué es lo otro. Y bueno, la idea es que cada uno pueda sacar una conclusión, ¿no? Si bien está basado en la historia de San José de la Esquina, pero me encanta, es decir, tirar la obra y que cada uno pueda, inclusive los chicos, que cada chico hace su propia propuesta, decir quién es. Y en definitiva, bueno, creo que eso enriquece más la obra y la experiencia, por supuesto. Bien, sobre la otra calle, sobre la calle Paul Harry, está la parte más institucional, creo que lo habíamos visto, que fue la primera parte que se empezó a pintar acá en el Racing. ¿Ahí faltarían algunos detalles? ¿Ya estaríamos terminando? Sí, porque tiene que ver con eso de la participación de los vecinos. Es decir, nos han traído fotos, inclusive uno de los vecinos nos acercó una medalla que fue de su abuelo, que fue una de las partes importantes de la fundación de este club. Así que, bueno, obviamente que queremos sumar toda esa parte a lo que es la pared o el muro institucional, donde ahí se muestra lo que se hace, el fútbol, la parte de baile, de música. Así que, bueno, seguramente, en la medida que estemos terminando este mañana, que esos son los planes, vamos a hacer alguna cosita más del otro lado, una cuestión de color también vamos a estar agregando. Así que, bueno, espero que el tiempo también nos permita. Entonces la gente ha participado, se ha enganchado con esta movida. Sí, sí, por supuesto. Y también, bueno, quiero reconocer a uno de mis colaboradores, también que es un excelente profesional, Omar Agüero, que también juntos, si no, no hubiera sido posible. Son muchos metros de mural, así que, bueno, juntos comenzamos este proyecto y esperamos darle conclusión mañana. Mañana finalizaría el trabajo tuyo aquí en San José de Quina. ¿Para qué pagos rumbeamos? Bueno, hay un mural que estamos terminando en la localidad Alvear, que hace poquito cumplió sus 127 años. Así que tenemos ahí algo pendiente también. Tenemos también algo en Villa Gubernador Galvez. Hay que concluir un mural. Y también en la localidad de Pérez, Cabín 9, uno de los históricos barrios de ese lugar. También una escuela secundaria. También algo participativo. Así que, bueno, hay muchos proyectos y por supuesto que la idea es poder seguir pintando toda la provincia, que creo que la parte más jugosa de esta actividad es conocer gente, intercambiar experiencias. Ahí la gente nos saluda. Y creo que eso hace que uno esté sumamente satisfecho. Gracias, Rubén. Gracias a ustedes. Ahora pasamos a compartir con ustedes los avisos clasificados de San José Videocable. Se vende vivienda de 300 metros cuadrados con amplio parque. Es a estrenar. Está ubicada en Barrio Residencial. El teléfono, un celular 156-33-350. Se alquila en Rosario, amplio monoambiente con balcón al frente. Tratar al celular 156-35-778. 156-35-778. Repetimos, 156-35-778. Se venden 4 hectáreas de excelente campo en San José de la Esquina. El número para poder comunicarse 156-31-459. Repetimos, 156-31-459. Se vende departamento en excelente estado. Está ubicado en calle San Martín 31 de San José de la Esquina. Posee dos dormitorios, living, comedor, cocina, lavadero, baño y garage. Tratar con Rogelio Felchero. El teléfono, 034-67-156-37-884. Se necesita alquilar departamento en Rosario. Preferentemente en la zona de Facultad de Ingeniería. Tratar en Parrilla a la Familia. El teléfono, 034-67-154-47-145. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Regresamos en una próxima hora con más información local y regional. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!